La Junta de Castilla y León, la Fundación Siglo y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el CENIE, han firmado en Burgos un convenio de colaboración para potenciar el uso museístico y científico de los materiales procedentes de los yacimientos de Atapuerca. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que ha presidido la firma, ha destacado que supone un paso más en el desarrollo del sistema Atapuerca. Facilita la disponibilidad por el CENIE, por sus investigadores y para el ejercicio de su trabajo de custodia, de conservación, de restauración y de investigación científica de los fondos procedentes de Atapuerca. Para atender los compromisos derivados de este convenio se prevén nuevas inversiones en el CENIE por un importe estimado superior a 450.000 euros y también con una nueva dotación para los gastos corrientes anuales y se crea una comisión de seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las partes firmantes en el convenio. También ha anunciado que está en fase de tramitación un nuevo convenio con el Gobierno de España. Se garantiza para el CENIE aportaciones por más de 12 millones de euros entre ambas administraciones para el funcionamiento de este centro de investigación entre 2019 y 2021. El presidente Herrera ha destacado que en torno a Atapuerca se está desarrollando una de las mayores empresas culturales colectivas de España. Ha recordado que hasta el momento se han invertido 160 millones de euros.